Bien, bienvenidos todos a el magnífico día que hoy nos termina de esperar. Hemos pasado una mañana, creo que excelente, en compañía de todos vosotros. Y ahora vamos a culminar para lo que hemos venido en definitiva aquí, que es para efectuar los bautismos, estos pactos con el Señor. Me gustaría, antes de nada, hacer una oración y después leeros algunos textos referentes al tema del bautismo. Padre nuestro, te agradecemos por este privilegio inmenso que nos das para poder tener estos momentos tan entrañables y que van a unir a más personas a tu pueblo. Y que, ojalá sea para siempre, haz que tu pueblo siga creciendo en estos momentos tan difíciles en que aceptar el Evangelio es cosa de realmente valientes. Ayúdanos a permanecer fieles hasta el final y especialmente con todo lo que tiene que venir. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender ahora tu palabra y que nos ayude a dar siempre en tus caminos. Por el perdón de todos nuestros pecados, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, antes de empezar, deciros sobre todo que estamos muy felices de teneros aquí. No os lo podéis ni imaginar, no solo a las personas que os vais a bautizar, sino también a los que habéis venido acompañando. Y, como no, gracias, mil gracias, porque no sabéis la felicidad que nos estáis dando. Como decía antes también mi hermano, ya no es la primera vez que estamos viviendo esto. Estamos teniendo el privilegio de que sean ya más de una ocasión. Es la tercera. El mes que viene, si Dios quiere, habrá más bautismos. Y esto a nosotros nos desborda de alegría. Pero bien, debemos saber que cuando hacemos el bautismo es un pacto no con personas. Tengamos esto claro, el bautismo primordialmente es un pacto de relación con Dios. Y, evidentemente, este pacto hay que hacerlo a una edad madura, cuando toda persona puede razonar y decidir por sí mismo si quiere hacer este pacto o no. Y se tiene que hacer libremente, sin acosos, sin presiones, solo cuando la persona realmente cree que es su momento. Pero también es un pacto con iglesia, ¿es verdad? Porque cuando uno se bautiza, entra a formar parte del pueblo de Dios, y esto quiere decir que formas parte de una iglesia, de una congregación. Esa congregación quizás es de dos, tres personas. Quizás tienes que estar solo por las distintas circunstancias de la vida, debido quizás donde estés. No hay nadie más que crea como tú. Pero sabes que en algún lugar hay hermanos en la fe que te seguirán apoyando y te seguirán dando lo que necesitas. Y tú también a ellos. Y hay algo que nos une, y es un mismo espíritu. Podamos ser catalanes, vascos, extremeños, gallegos, andaluces, chinos, no importa de dónde seamos. El reino de Dios está por encima de nacionalidades de cualquier pueblo, porque lo que nos une es Dios. Y pronto aquí dejaremos de estar, nos quedan muy pocos años. El retorno de Cristo se está preparando. Y sabemos cuándo será. Ahora es cuestión de que mientras estamos esperando ese momento, hagamos todo lo posible para que más personas conozcan el Evangelio. Y sabéis, hay una serie de textos bíblicos que nos dan unas connotaciones sobre el bautismo y algo más que me gustaría compartir con vosotros. No sé si tenéis Biblias para poder seguir los textos. Y vamos a leer. Gracias. Primero de todo, un texto que se halla en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Primero de todo, vamos a ver Jesús como nuestro ejemplo. Todos sabemos que Jesús fue bautizado, ¿no? ¿Cómo fue bautizado Jesús? Su primo Juan le salpicó un poco de agua sobre su cabeza y le dijo, ¡Hala, majo, ya estás! No. Hizo un bautismo por inmersión, poniendo toda la persona bajo el agua y volviéndola a levantar. Esto evidentemente tiene un significado. Mueres a la antigua vida, renaces a una nueva. Pero además, mueres con Cristo y gracias a su resurrección nosotros podremos participar o en la resurrección o cuando venga a buscarnos, si aún estamos vivos, e irnos con Él. Los versículos que os voy a leer nos hablan precisamente de este momento y nos dicen, Entonces Jesús vino de Galilea, Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿A Jesús le hacía falta bautizarse? El bautismo es una supresión de la vida pasada. Ante Dios, ese momento es de limpieza. Ya sabéis, el agua limpia, ¿no? Normalmente. Pues ese es el momento en que todos los pecados de la persona, incluso pecados de sangre, pecados de homicidio, que es lo que enseguida nos puede parecer más grave, o abusos sexuales incluso de niños, todo puede ser perdonado por Dios, si realmente la persona se entrega a Dios. Y los demás deben aceptar esa entrega al Señor que esa persona ha hecho, de corazón. Otra cosa es un fingimiento. Pero a Dios no lo podemos engañar. Nos podemos engañar entre nosotros, pero a Dios no. Él sabe lo que hay en cada corazón. Pero Jesús no había pecado nunca. ¿Qué necesidad tenía él de sumergirse? Pero él dijo que tenía que ser así. ¿Por qué? Nos estaba dando un ejemplo. Él era nuestro ejemplo en todo. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Sin bautismo no hay acceso al cielo. ¿Es verdad esto? Pues es verdad en el momento en que una persona conoce el mensaje de Dios. Dios es la puerta de acceso al cielo. Es cuando tú haces el pacto con Cristo. Y dices, quiero seguirte, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Y toda mi vida pasada tú la sabes, Señor. Borra mis pecados. Y ese es el momento que Jesús no necesitaba para nada, pero nos lo dio para todo nuestro mayor ejemplo. Para que ninguno nos consideremos mayor que el otro. Cristo, ahí todos, todos, dejamos nuestros pecados. Pero hay algo que debemos saber también. ¿Creéis que una vez salgamos del agua ya no vamos a pecar más? ¿Vamos a ser ya santos con piernas por todas partes? No. Aún hay tendencia al mal. Eso no se nos quita. Pero ese es el paso que, gracias a Cristo, podemos seguir luchando para cambiar todas nuestras malas tendencias, heredadas o cultivadas. Pero podemos cambiarlo con su ayuda. Y a partir de aquí una vida nueva nos espera. Y aunque hayamos caído, ¿ya no tenemos perdón? ¿O sí? Vamos a ver otro texto que se halla en el libro de Lucas. Y que es otro texto de esos excelentes que hay en la Biblia. Capítulo 24, versículos del 44 al 49. También son unas palabras que no pueden dejarnos en la indiferencia. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Jesús habló de arrepentimiento y de perdón. Y ese es un paso necesario. Un bautismo sin un arrepentimiento previo no sirve de nada. Si ya nos consideramos que vamos a ser salvos igual, o que poco importa lo que hayamos hecho, es un error. El Señor, a Jesús le costó la vida, vino a morir por nosotros, sin ninguna necesidad. Pero nos dio las llaves para poder ser todos copartícipes del arrepentimiento. Y después del arrepentimiento, ¿Dios no da el perdón acaso? Él pagó por nosotros. Y al tercer día resucitó, dice el texto. De esto hablaremos próximamente en las temáticas. Cuando habla del tercer día, ¿a qué se estaba refiriendo? Pero, ¿sabéis? Tiene una gran significación. Jesús resucitó realmente. Y resucitó a tal punto que eso nos da la salvación a nosotros. Si Jesús hubiese quedado en el sepulcro, olvidaos, hasta este tiempo ya no llegamos. Nuestra generación ya no hubiese ni existido. El diablo hubiese terminado ya con la tierra y con la raza humana. ¿Sabéis que el diablo odia a muerte a la raza humana? Fuimos creados para ser sustitutos en el cielo de los ángeles caídos. Es un privilegio que tenemos, que no podemos despreciar. Dios nos creó para suplir esas vacantes. Por eso el diablo va especialmente por esta raza humana. Y mucho más contra el pueblo de Dios. Contra Jesús ya no puede luchar. ¿Contra quién lo va a hacer? Contra sus seguidores. Son las personas que hay aquí. Por tanto, tened presente que a partir de ahora no vais a tener una vida de rosas. No. Vais a tener una vida en la cual tendréis ataques. Ataques para volver a una vida anterior o incluso a cosas nuevas que no sabíais vuestras tendencias. Hasta que Dios os permite que estéis en una cierta situación. Y luego eso os sale. Y esas tendencias que a veces desconocemos en nosotros mismos, también Él cuenta con ellas. Y esas pruebas las debemos superar. Porque nuestro carácter, como antes decían esta mañana, es lo único que nos vamos a llevar de aquí. Y debemos llevárnoslo de un modo claro, nítido, para que podamos estar con los ángeles que jamás han pecado. Y al lado de nuestro Dios. Y al lado de los seres de otros mundos que no han cometido pecado alguno y que están sufriendo por lo que está pasando esta humanidad. Y que pronto también van a ser nuestros compañeros por la eternidad. Hay otro texto que se halla en el libro de Mateo, capítulo 3. Y que también son unas palabras que vale la pena leer. Versículos del 1 al 3. Juan sabía que iba a bautizar a su primo, que no era un primo cualquiera. Era el Mesías. Y dijo algo. No solo llamó al arrepentimiento a quien no podía llamarlo, que era Jesús. No lo llamó a Él a arrepentirse. Jesús no había pecado. ¿A quién estaba llamando? A arrepentíos. A toda la población, que incluso eran creyentes en su época. ¿Cuántos se arrepintieron realmente, se bautizaron? Hay escenas donde vemos cómo van gente de fariseos. A bautizarse. Y Juan les lanza unas palabras muy duras. Generación de víboras. Sabía que no iban a bautizarse de corazón muchos de ellos. Quizás otros sí. Pero por formalidades no se consigue entrar en el reino de Dios. Hay que ir con el corazón. Y ese corazón solo lo puede limpiar Cristo. Antes os he dicho tres días y Jesús resucitó. Con eso se nos estaba dando un ejemplo que debemos tener en cuenta. La Biblia nos dice, día equivale a mil años en profecía también. Nos estaba diciendo que al tercer milenio, Jesús nos daría la vida eterna. ¿Cuántos años han pasado desde que Cristo terminó sus días aquí? ¿Cuántos miles de años han pasado? ¿Dos mil? Prácticamente estamos a punto, cerca de muy pocos años, de que ese dos mil se cumpla. Y cuando ese año se cumpla, si sabéis el año en que Cristo murió, sumarle dos mil años y sabréis cuándo va a volver. No nos queda mucho, ¿eh? Somos la generación del fin. ¿Y por qué os digo que somos la generación del fin? Pues porque hay un texto que vais a ver una vez más, cómo la Biblia va describiendo situaciones hasta el momento final. Y hay unas palabras que se hallan en Mateo 20, del 1 al 16, que están tituladas bajo el lema, los obreros de la viña. ¿Qué dice este texto? Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, curiosa hora también en la que sale, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos, Amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito a hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Estas palabras de Jesús tienen un especial énfasis en unos trabajadores, los de la hora undécima. Mirad que todos habían empezado de buena mañana a trabajar y se les asignaba un salario y todos están de acuerdo. Ya han pasado muchas fatigas. Vuelve a buscar más trabajadores en horas más avanzadas. Se apuntan, también acorda un precio. Pero llega un momento en que es la hora undécima. Ya prácticamente quedaba una orilla de trabajo, poca cosa. ¿Y qué sucede? Esas personas reciben lo mismo. La hora undécima, el once. Ya sabéis que el once tiene el significado de aprobado por ley divina. Entonces, esta gente aprobada por ley divina recibe una recompensa igual que los demás. Pero resulta que los demás, ¿qué le dice este padre de familia, el dueño? Bueno, pues esto es lo que hay. A partir de ahora ya podéis iros. ¿Y quiénes se quedan allí para recibir su recompensa, su jornal? Los trabajadores de la hora undécima. Sabéis, esto tiene mucho más que ver que una simple historia de gente de campo. Los trabajadores de la hora undécima sois aquellas personas que estáis dando el paso de aceptar el mensaje de salvación justo antes, cuando queda poco tiempo para el regreso de Cristo. Y vais a recibir la misma recompensa que todos los que han precedido durante seis mil años de historia la vida eterna. Pero habrá personas que por envidia van a ser rechazados incluso siendo pueblo de Dios porque estas personas que entran nuevas con toda la fuerza para hacer el último trabajo final molestan. Porque hay otros que se han ido acomodando quizás a trabajar más lentamente. Sí, nosotros ya llevamos tiempo por la obra de Dios pero van aflojando, van cediendo. Y estos que entráis en el último momento entráis a por todas y sin temor de lo que os digan ni de lo que os pase. Los trabajadores de la hora undécima es una gran lección porque es el reflejo de todos vosotros y que debéis aplicaros estas palabras. Vosotros estabais profetizados aquí. Vosotros sois esos jornaleros que no sabían nada porque nadie les había dicho nada nadie los había contratado pero llega el mensaje a ellos reciben el poder hacer ese trato ese contrato con su dueño y ese es el trato que vais a hacer vosotros en las aguas del bautismo. Pero para recibir eso hay que trabajar hasta el final de esa hora y ese final es el momento del regreso de Cristo o el final que cada uno nosotros podemos tener cuando Dios nos llame al descanso y muramos quizás antes de la venida de Cristo. No lo sabemos pero nuestro deber es estar firmes hasta el final cueste lo que cueste. Y hay un cometido más que va relacionado ya con todo esto y es el último texto que os voy a leer hoy. Mateo capítulo 28 versículos del 16 al 20 son unas palabras de Jesús unas palabras que Jesús dice a sus discípulos cuando ya ha resucitado y se va a ir. Les deja un mensaje y es un mensaje que vosotros debéis haceros vuestros. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Cuántos discípulos fueron? Dice. ¿12? 11. ¿Por qué 11? Porque había uno que había traicionado a Jesús. Se ahorcó, cayó, se reventó. Quedaron 11. Mirad, 11 aprobado por ley divina otra vez. Esos 11 a Jesús tienen una relación especial con Él y Jesús les da un mensaje muy concreto a esta gente. Mirad, son 11 y los trabajadores de la hora undécima también. ¿Por qué siempre esas coincidencias de ciertos números? y cuando le vieron le adoraron pero algunos dudaban y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahora escuchad estas palabras porque va por todos vosotros pero también para nosotros. Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es el mayor cometido que tenemos. Nosotros no nos vamos a bautizar jamás para guardar esa fe para nosotros. el cristiano tiene el cometido de pertenecer a ese número 11 aprobado por ley divina que tiene que dar el mensaje en la última hora a este mundo y vosotros habéis sido llamados a esto. Vosotros y nosotros y los que nos han precedido durante tantos años de historia. Pero no puede haber salvación sin bautismo si hemos conocido la verdad. Por eso habéis tomado la mejor decisión de todas vuestras vidas. Pero debéis tener algo presente al igual que nosotros. Esta carrera empieza pero el fin de nuestra carrera solo lo sabe el Señor. Nosotros lo que hemos de procurar es no ir cambiando de carril por donde corremos sino que ese carril sea el que nos leve hasta el final y mientras vayamos dando el Evangelio a pesar de los obstáculos que podamos llegar a encontrar por delante y pensar que a nuestro lado sigue gente corriendo. Algunos se caen algunos se quedan por el camino hay obstáculos que no superan pero nosotros tenemos a alguien que no va a dejarnos nunca. Recordemos que en cualquier problema de nuestra vida hay alguien que nos apoya. Sí los hermanos puede ser a veces sí a veces no dependiendo de circunstancias de lugares pero hay uno que no nos deja nunca y ese es Dios. Recordarlos siempre porque a partir de ahora vosotros sois los encargados de dar el testimonio con vuestras vidas dar el mensaje a todas las personas que tenéis cerca y lejos por todos los medios posibles. Porque un cristiano no es cristiano si no siente que la persona que está a su lado es un candidato al cielo y la misión de darle el Evangelio es nuestra no de otros. Dios va a demandarnos esas oportunidades que hemos perdido a veces. Haced el pacto con el Señor con todo el corazón y con toda la mente porque a partir de ahora viene precisamente la peor etapa de la historia de este mundo y debéis ser conscientes que lo que vais a hacer es algo que no es liviano es un pacto con Dios mismo. Y si queréis recordar los pactos que Dios hizo con su pueblo y que acontecía para bien o para mal leedlo aquí Él nos ha llamado a ello no lo defraudemos Jesús vuelve pronto. Pues bien ahora vamos a proceder con los bautismos todas las personas que os vayáis a bautizar por favor poneros un poco más adelante nosotros entraremos los tres Ángel Josep y un servidor para hacer los bautismos y después aún tendremos unas palabras para finalizar por tanto vamos a ponernos en nuestro lugar de la muerte Sumergido fue Jesús, mas su amor no fue apagado por las penas de la cruz. Levantó sed de la tumba, sus cadenas levantó, y triunfante y victorioso a los cielos asentió. Y en las aguas del bautismo, hoy confieso yo mi fe. Jesucristo me ha salvado, en su amor me gozaré. En las aguas humillado, a Jesús sirviendo hoy. Desde ahora para el mundo, el pecado me encuestó. Ya que estoy crucificado, como más podré picar. Por su gracia transformado, vida nueva hay que llevar. A las aguas del bautismo, me llevo la bautismo. Desde ahora me consagro, al que horror y me venció. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!